El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, alertó sobre los informes que revelan atrocidades masivas cometidas en contra de la población civil de Alepo, en lo que parece ser la ofensiva final para que el gobierno retome el control de esa ciudad de Siria. En un comunicado, Ban se dijo alarmado sobre atrocidades que incluían a mujeres y niños cometidas durante esta semana en Alepo, aunque aclaró que Naciones Unidas ha sido incapaz de verificar de manera independiente estos reportes. De acuerdo con informes de prensa, el gobierno sirio apoyado por el ejército de Rusia e Irán, así como por combatientes del grupo armado libanés Hezbollah, han logrado tomar el control de la mayor parte del territorio de Alepo. Grupos armados de la oposición aún mantienen posiciones en el sur de la ciudad, aunque informes señalan que el ejército lograría retomar el control completo de la ciudad en los próximos días. La ofensiva ha ignorado los llamados de la comunidad internacional, que la semana pasada aprobó en la Asamblea General de la ONU una resolución que urge a un alto al fuego en Siria para declarar una tregua y permitir el acceso de ayuda humanitaria. Notimex